Real Santa Cruz fue local ante Guavirá en Montero, previo al encuentro el delantero de los Leones Blancos del Pajonal Guillermo Dennis caminó descalzo al borde del campo de juego. Ya en el compromiso los azucareros madrugaron en los primeros minutos con Mauricio Cabral que tuvo su bautizo de gol a nivel profesional. Sí, mi primer gol y muy feliz por eso, por el apoyo de todos mis compañeros y espero que sea el primero de muchos. El primero de Guavirá se lo perdió el presidente azucarero Rafael Paz que llegó retrasado a la caldera del Diablo. Luego Xilop Aschelus aprovechó un error de la defensa montereña pero su disparo salió apenas desviado. El fuerte sol daba para todo en la caldera, por eso este hincha se protegía con una toalla y estos tres lo hacían con una sombrilla. Hasta que llegó el empate de Real Santa Cruz gracias a Gerson Malgor, pero vino el segundo tanto azucarero gracias a Gustavo Peredo. Este sí fue festejado por Rafael Paz, así se fueron al descanso, tiempo que aprovecharon los suplentes de Real para entrar en calor. Al segundo tiempo entró Guillermo Dennis con todo y ya hacía de las suyas. Posteriormente Junior Gil cae al suelo y Echeverría pide su cambio. El juvenil terminó saliendo en camilla. Sobre el final del compromiso Mauricio Chastur liquidó el pleito con esta gran contra para festejar un gran triunfo, mientras que Echeverría celebraba a su manera con el utilero. Echeverría, 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 E